Alenca, cuenta, por favor. Gracias. ¿Puedo? Sí, 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 claro. Silvia. Rafael. ¿Qué tal? Ay, qué pena. Estaba esperando a una amiga y me dejó plantada. ¿Ah, sí? Mala onda. Sí. Bueno, a la mera hora se sintió mal. Ya. Pues sí, a veces pasa, ¿no? Sí. Sí. Lo único malo es que me dejó vestida y alborotada y lista para la fiesta. Ya, claro. ¿No te quieres tomar una cerveza conmigo? Era de mi amiga, ya está apagada. Lo que pasa es que mañana trabajo temprano, entonces. Una. Una, sí, ¿ok? Sí. Ok, sí. Bien. Salud. Hay un barecito que está aquí cerca. Iba a ir con mi amiga, ¿no quieres venir conmigo? No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Ya. Esa me la quedo yo. Esa me la quedo yo.